La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, presidirá este martes 8 de mayo a partir de las 8 de la mañana en la ciudad de Cartago, un consejo departamental de gobierno descentralizado con la participación de las autoridades locales. La mandataria aprovechará su visita al norte del Valle para reunirse con sus homólogos de los departamentos de Quindío y Rizaralda y avanzar en el proyecto de unir estos departamentos en una sola región administrativa y de planeación RAP. El eje cafetero también se está conformando como una RAP, región de administración, y pues lógicamente el deber ser es que nos podamos unir todos como una región, eje cafetero y pacífico. Mañana por ejemplo tenemos una reunión que es entre el departamento de Quindío, Rizaralda y nosotros para hablar de proyectos comunes, entre ellos este proyecto. Como una figura asociativa entre los territorios, la RAP les permitirá al Valle, al Quindío y a Rizaralda tener personería jurídica, autonomía y patrimonio propio con el objetivo primordial de generar el desarrollo económico y social del respectivo territorio.